Gracias hermanos, gracias y demostrando con versículos de que Jehová es el que da los reinos de la tierra, Esdras capítulo 1, así ha dicho Ciro rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Y quién es el que llevó a Moisés antes de su muerte a hacer exactamente lo que hizo con nuestro hermoso maestro? Escuchen, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jerico, y le mostró Jehová toda la tierra de Galahad hasta Adán, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar, y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas te voy a matar aquí. Eso es bueno porque ustedes saben que también hubo alguien que peleó por el cuerpo de Moisés. ¿Con quién peleó? Con el diablo. Así es que ustedes tienen que saber que su Biblia, pues a la luz de la verdad, demuestra quién es el diablo. Judas capítulo 1, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Y quién es el diablo? ¿Quién tenía el cuerpo de Moisés? Si ustedes regresan a Deuteronomio capítulo 34, dice, Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, siervo del diablo, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Otra de las preguntas de Manuel Solís, que si Moisés y Elías fueron siervos de Satanás, ¿por qué aparecieron en la transfiguración? En Deuteronomio, versículo 15, del capítulo 18, Moisés dice, Profeta, en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Eso se cumplió en la transfiguración, cuando Moisés y Elías se aparecen hablando con Jesús en el monte. Y el Padre dice, este es mi hijo amado, a él oír, a él oír. ¿Quién estaba ahí? Jesús. ¿Quién más? Moisés. ¿Quién más? Elías. Moisés y Elías se rían a Jehová. ¿Quién tienen dos partes satánicos estar con Jesús? Ese mensaje lo hemos revelado muchas veces, pero para los seguidores de Manuel Solís, les mandamos esta hermosa revelación. Dice, Profeta, en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios, en Oreb, el día de la asamblea, diciendo, No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran juego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Más a cualquiera que no oyere mis palabras en hablar en mi nombre, yo le pedí de cuenta, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. En Doctronomio, versículo 15, del capítulo 18, Moisés dice, profeta, en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Eso se cumplió en la transfiguración, cuando Moisés y Elías se aparecen, hablando con Jesús en el monte, y el padre dice, este es mi hijo amado, a él oír, a él oír. ¿Quién estaba ahí? Jesús. ¿Quién más? Moisés. ¿Quién más? Elías. Elías servían a Jehová. ¿Quién tienen dos partes satánicos a estar con Jesús? ¿Qué parte de esta revelación es la que se aplica a Jesús en Cristo? No se le aplica lo que Manuel Solís está diciendo. Él está diciendo, profeta, en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces, él escuchó esa frase, a él oiréis. Entonces, piensa él que es el mismo de la transfiguración, y no es el mismo. Porque claramente, aquí se habla de muerte. Escuchen. Más a cualquiera que no oyere mis palabras, que quiera hablar en mi nombre. Para entender eso, debe de hablar en el nombre de Dios. Y Jesús el Cristo jamás habló en el nombre de Dios. Habló en el nombre del verdadero Dios. Y es más, Jesús dijo, si ustedes no creen que mi Padre mora en mí, yo en él, las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, no las he hablado por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Todas las enseñanzas de Jesús el Cristo, fueron contrarias a Jehová. Significa entonces, que no habló en el nombre de Jehová. Jehová enseñó a jurar, y Jesús el Cristo dijo, no juren por nada. Que su palabra sea así, y si es sí, no si es no. Lo que es más del sí y del no, del diablo procede. Jehová enseñó a jurar. De esa cuenta es que entender esto es importante. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pedí cuenta. Ahora escuchen, que el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y Jesús el Cristo vino a hablar en nombre de dioses ajenos. Porque esos dioses, que los escribas y fariseos no conocían, por eso le dieron muerdo. Hermano Ismael. Sí, hay algo muy notable en esa lectura, hermano Ismael. Demasiado notable. La parte, esta parte es la que me deja primero, como primera parte. Dice, yo le pediré cuentas. Dice Jehová. Si vemos todos los frutos, si vemos las acciones de Jehová, Jehová una de las cosas que hace es maldecir. Otra de las cosas que hace Jehová es matar, aniquilar. Otra de las cosas que hace Jehová es robar y hurtar. O sea, en Jehová el mal y la muerte, y el robo abunda. Pero hay una parte muy buenísima que dice, yo le pediré cuentas. Todo aquel profeta que no hablare, como él dijo, él le va a pedir las cuentas. Pero ¿cómo así que le va a pedir las cuentas? ¿Qué no se supone? Dice, para aquellos que elegan y aquellos que siguen, dicen que Jesús es el hijo de Jehová, pues ya no cuadra. ¿Por qué? Porque se supone que nuestro padre le dio toda autoridad al hijo. Es decir, que si alguien no hace las cosas bien, el padre nunca va a venir a pedir cuentas. Para eso le dio la autoridad al hijo. Entonces aquí, él solo se echa de cabeza. Después dice, que las cosas se deben de pedir en nombre de Jehová. ¿Y qué es lo que hace el pastor allá en la iglesia? Este pastor en la iglesia dice, en nombre de Jesús, en nombre de Cristo, fuera demonios, en nombre de Jesús, fuera esto, en nombre de Jesús, sanación, en nombre de Jesús, esto y el otro. Pero, pero, no dicen, en nombre de Jehová, haya sanación. Tampoco dicen, en nombre de Jehová, haya vida. Tampoco dicen, en nombre de Jehová, que remuda enfermedad. Por eso, ahí está la gran mentira. Y a lo que se refiere, ese pasaje, es cuando dice, el profeta, que diga algo externo, a lo que dijo Jehová. O sea, que no diga, que hay que matar, robar, destruir. Ese es el profeta, que debe de asesinar. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús le habló a usted, de perdonar al que le ofende. Jesús habló, de todo lo opuesto, que sale de la boca de Jehová. Entonces, ahí, es algo muy, muy bueno, porque dice que, él le pedirá cuentas. Pero, ¿cómo así? Y él dijo que, el hijo tiene toda la potestad. Adelante, hermanos chicos. En Doctronomio, versículo 15, del capítulo 18, Moisés dice, profeta, en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él, oiréis. Eso, se cumplió, en la transfiguración, cuando Moisés y Elías, se aparecen, hablando con Jesús, en el monte, y el padre dice, este es mi hijo amado, a él, oír, a él, oír, quién estaba ahí, Jesús, quién más, Moisés, quién más, Elías, Moisés y Elías, servían a Jehová, que tienen dos partes satánicos, estar con Jesús. En la transfiguración, no se cumplió esa profecía, esa profecía se cumplió, cuando asesinaron a Jesús, cuando le quitaron la vida, por haber anunciado, el bien hacia los hombres, por haber anunciado, la buena nueva, después fue, cuando se cumplió, la profecía, de la que ese señor habla, la otra parte, de la que él menciona, es toda una mentira, porque no sabe leer la Biblia, y no puede leer todo el contexto, adelante hermano Chico. En Doctronomio, del cículo 15, del capítulo 18, Moisés dice, profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantarás Jehová, tu Dios, a él, oiréis. Eso, se cumplió, en la transfiguración, cuando Moisés y Elías, se aparecen, hablando con Jesús, en el monte, y el padre dice, este es mi mamado, a él, oír, a él, oír, quién estaba ahí, Jesús, quién más, Moisés, quién más, Elías, si Elías servían a Jehová, quién tienen dos par de satánicos, estar con Jesús. Por esa razón, siempre se dice, que se necesita, oído, para oír. Cuando nosotros, no tenemos, la audición, del padre, que es el único, que puede entender, el mensaje crístico. La mayor parte, de las palabras, del impastor, cuando nosotros, escuchamos, oídos humanos, parece verdad, lo que este hombre, está hablando. Sin embargo, cuando nosotros, tenemos, el oído, que Cristo, nos dio, porque para eso, vino a él, a este mundo, para hacer, que los sordos, pudieran escuchar, para hacer, que los ciegos, pudieran ver, pero hay, hombres, que sirven, a Jehová, que les pasa, exactamente, lo que les pasó, a los escribas, y fariseos. Cuando le dijeron, a nuestro hermoso, maestro, nosotros, no somos ciegos, nosotros, vemos, y entonces, nuestro hermoso, maestro, les dijo, si, ustedes, estuvieran ciegos, no tendría, pecado, pero, por cuanto, ustedes, dicen, vemos, es que, su pecado, permanece. cuando usted, logra, entender eso, necesita, usted, liberarse, del espíritu, de Jehová, cual, espíritu, es el espíritu, de ceguera, el espíritu, de sueño, porque, ciertamente, sabemos, que, en el llamamiento, de Isaías, sucede, algo, que, la mayor parte, de personas, no logra, entender, Isaías, capítulo 6, versículo 10, recibe, de Jehová, estas palabras, engrueza, el corazón, de este pueblo, y agrava, sus oídos, y ciega, sus ojos, para que, no vean, con sus ojos, ni oigan, con sus oídos, ni su corazón, que entienda, ni se convierta, y haya, para él, sanidad, ese, es el trabajo, de los impastores, ese, es el trabajo, de todos, los que sirven, a Jehová, Satanás, muchas personas, dirán, ustedes dicen, que Jehová, es Satanás, nosotros, no lo decimos, su Biblia, dice, que Jehová, es Satanás, para que ustedes, puedan entender, este mensaje, necesitan, ustedes, aceptar, a Cristo, como Señor, y Salvador, de sus vidas, porque, que Dios, tan perverso, es que manda, a un hombre, a hacer esto, ustedes, han escuchado, cuando, los, supuestos, artistas, cristianos, cantan, heme aquí, envíame a mí, lo que, estos, pobres, ignorantes, ignoran, es, cuál es el propósito, cuál es la visión, de ese hombre, que dijo, heme aquí, envíame a mí, en el versículo, ocho, dice, después, oí la voz, del Señor, de que Señor, de Jehová, que decía, a quien enviaré, y quien irá, por nosotros, entonces, respondió, heme aquí, envíame a mí, y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved, por cierto, más no comprendáis, esa es la misión, de los impastores, de esa cuenta, es que ustedes, teniendo oídos, no escuchan, porque si tan solo, ustedes pusieran atención, este versículo, que él, citó, de Deuteronomy, capítulo, capítulo, 18, versículo 15, dice esto, profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará, Jehová, tu Dios, a él, oiréis, levantará, a un profeta, a quienes, debían de escuchar, pero, lo que él, nunca les va a decir, es que Jesús, el Cristo, no era, un profeta, era, mucho más, que profeta, era, el padre, con nosotros, de tal manera, que, estando en la casa, del fariseo, en Lucas, capítulo 7, cuando llega, una mujer, con fama de pecadora, a los pies del maestro, el fariseo, dijo, en su corazón, si en verdad, este fuera profeta, sabría, que esa mujer, es una pecadora, pero, como Jesús, no era profeta, sino, el espíritu, de verdad, el Dios, verdadero, estaba, en ese lugar, porque, solo, el Dios, verdadero, puede, comprender, los pensamientos, de los hombres, porque, este escriba, y fariseo, él, no lo dijo, pensó, para sí mismo, si, este, fuera profeta, sabría, que esa mujer, es una pecadora, pero, el Cristo, que es la imagen, del Dios, invisible, por esa razón, Felipe, le dice, muéstranos el Padre, y nos basta, y Jesús, responde, Felipe, tanto tiempo, hace, que estoy con ustedes, y no me has conocido, momento, señor, yo quiero, que me muestres, al Padre, pero Jesús, está diciendo, que el Padre, está en él, porque, ver a él, en sus obras, es ver, al Padre, invisible, él, es la imagen, del Dios, ese Dios, que ustedes, nunca lo han visto, porque nadie, lo ha visto, jamás, se hizo visible, en Jesús, en Cristo, por esa razón, las palabras, fueron contundentes, que el que me, ha visto a mí, ha visto, al Padre, como dices tú, muéstranos el Padre, no crees, que el Padre, es en el que inició, en él, las palabras, que yo, os he hablado, no las he hablado, por mi propia cuenta, sino el Padre, que mora, en mí, si nuestro hermoso, Padre, moraba, en Jesús, el Cristo, entonces, demuestra, por qué, pudo, leer, el pensamiento, de este, fariseo, porque nuestro, hermoso, maestro, entonces, le dice, yo entré, a tu casa, no me distes, agua, para lavar, mis pies, más esta mujer, me lo ha empugado, con sus cabellos, qué te parece, entonces, no se pudo cumplir, porque no se hablaba, de que ahí estaba, un profeta, por eso, este pastor, es un charlatán, ahora, sigamos, con nuestra lectura, escuchen, para qué, se levantaría, este profeta, en el versículo 18, dice, profeta, les levantará, de en medio, de sus hermanos, como tú, profeta, les levantaré, de en medio, de sus hermanos, como tú, hablando, que va a Moisés, y pondré, mis palabras, en su boca, y él, les hablará, todo lo que yo, mandaré, ahora, escuchen eso, más a cualquiera, que no oye, mis palabras, que él, hablare, en mi nombre, noten, el profeta, que Jehová, levantaría, en medio, de los, de Israel, debe, hablar, en el nombre, de Jehová, y Jesús, el Cristo, no vino, a hablar, en el nombre, de Jehová, pero si, lo hicieron, Isaías, pero si, lo hicieron, Jeremías, y los demás, profetas, ¿pero qué pasaba, cuando estos profetas, no eran escuchados, pues, terminaban, muertos, los que no escuchaban, escuchen, y les hablará, todo lo que yo, le mandaré, más a cualquiera, que no oye, mis palabras, y él, hablare, en mi nombre, yo le pediré, un pueblo, y qué significa, pedir, cuenta, pues, que me lo vas a pagar, de esa cuenta, es que los profetas, de Jehová, anunciaban, muerte, y destrucción, este impastor, entonces, dice, que se cumple, en la transfiguración, pero cuando nosotros, vamos a la transfiguración, encontramos, que a quien se debe escuchar, es a Jesús, el Cristo, y no, a los profetas, del falso Dios, llamado, Jehová, Yahweh, Señor, porque al parecer, la mayor parte, la mayor parte, de personas, son ignorantes, esa cuenta, es que cuando vamos, a la transfiguración, encontramos, lo que yo le llamo, fin, a los profetas, y a Moisés, esto es maravilloso, mis hermosos hermanos, y que fue, lo que se cumplió, en la transfiguración, seis días después, Jesús, tomó, a Pedro, a Jacobo, y a Juan, su hermano, y los llevó, aparte, a un monte alto, y se transfiguró, delante de ellos, y resplandeció, su rostro, como el sol, y sus vestidos, se hicieron blancos, como la luz, y aquí, les aparecieron, Moisés, y Elías, hablando, con él, y en qué momento, profetizaron, estos pobres, servidores, de Jehová, entonces, Pedro, dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros, que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí, tres enramadas, en Dios, habla hoy, dice, si quieres, voy a construir, tres chozas, que fundamentan, las tres principales, religiones, en el mundo, por esa razón, es que ustedes, tienen que decirle, al Padre, Padre, abra mis ojos, Padre, por favor, abra mis oídos, que este demonio, de Jehová, huya hoy, de mi vida, para que ustedes, puedan escuchar, entonces, Pedro, dijo a Jesús, bueno, es para nosotros, que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí, tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías, mientras él, aún hablaba, una nube de luz, lo oscurió, y aquí, una voz, desde la nube, que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él, oído, la voz, quien fue lo que dijo, la voz, dijo que debería de escuchar, a Elías, que representa a los profetas, no, la voz, dijo que debía de escuchar, a Moisés, que representa, el Pentateuco, no, la voz, dijo que, escuchar, a Pedro, a Jacobo, y a Juan, no, que dijo la voz, este es, mi hijo amado, hablando de Jesús, el Cristo, solo el hijo, causa contentamiento, en el corazón, del padre, y eso significa, que Moisés y Elías, no eran hijos, eso significa, que, Jacobo, que Pedro, que Juan, no eran hijos, y si no eran hijos, hijos de quien son, pues su misma Biblia, dice que a lo suyo vino, hermano, más, lo suyo, no lo quiso recibir, ahora escuche, más a todo aquel, que lo recibe, y cree en su nombre, solo aquel, que recibe, a Jesús el Cristo, como su Señor, y Salvador, porque, porque, ¿a qué vino Jesús? a rescatar, pero, ¿cómo? ¿por qué vino a Israel? porque Israel, había sido engañado, es la oveja perdida, de esa cuenta, es que, poner atención, en cada cosa, que leemos, encontraremos, este hermoso despertar, este es, mi hijo, amado, los otros hijos de quien son, hijos del diablo, y toda persona, que rechaza este mensaje, es hijo del diablo, lo digo yo, lo dice su Biblia, a lo suyo vino, a lo suyo, no lo quiso recibir, mas a todo aquel, que cree, en su nombre, Jesús el Cristo, le da potestad, para ser hecho, hijo de Dios, si usted analiza, ese versículo, y usted dice, o sea, que al creer, en el nombre de Jesús, es que me convierto, en hijo de Dios, sí, entonces, hijo de quien era yo, no es del diablo, está claro, mas claro, no se puede, pero agrega, a el, oye, a Jesús el Cristo, escuche, ahora díganme, en que parte de su libro, habló Jesús el Cristo, yo solo encuentro, que habló, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Jehová, y que significa eso, pues, que no hay que escuchar, a los profetas, que no hay que escuchar, a Moisés, porque ciertamente, Jehová dijo, que levantaría a profetas, para que hablara, en su nombre, pero Jesús, no vino, a hablar, en el nombre, de Jehová, esa cuenta, es que, le dieron muerte, porque es lo que dice, Deuteronomio, capítulo 18, y el versículo 20, dice, el profeta, que tuviera la presunción, de hablar palabra, en mi nombre, a quien yo, no le haya mandado, hablar, en Deuteronomio, versículo 15, del capítulo 18, Moisés dice, profeta, en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará, Jehová tu Dios, a él, oiréis, esto es, lo que escribió, Moisés, del verdadero, o que hablare, en nombre, de dioses ajenos, el tal profeta, morirá, porque si Jesús, vino, a hablar, en nombre de Jehová, entonces, para que le dieron muerte, se dan cuenta, como es, de contradictorio, la enseñanza, de Manuel Solís, porque si es, el profeta verdadero, entonces, para que le dieron muerte, porque su, Biblia dice, el profeta, que tuviera, la presunción, de hablar palabra, en nombre, a quien yo, no le haya, mandado, hablar, o que hablaré, en nombre de dioses, ajenos, el tal profeta, morirá, pero Jesús, el Cristo, se le dio muerte, y quienes lo mataron, los escribas, y fariseos, servidores de Jehová, despiértate, hermano mío, hermano Ismael, bueno hermanos, empezaremos, con lo primero, el pastor, dijo, que iba a cumplir la misión, Moisés sabía, que venía Cristo, y tuvo fe, que cuando, cuando él venía, iba a hacer, que iba a cumplir la misión, eso, fueron las palabras, que él mencionó, el maestro, no vino, en ninguna misión, porque en una misión, amigo mío, no hay amor, recuerde eso, en una misión, es un mandamiento, viene usted forzado, alguien lo manda, el maestro, vino aquí, primero que nada, por amor, muy importante, que usted comprenda eso, y no porque una persona, le diga, una misión, quiere decir que lo sea, es el amor, la fuerza, y el motor, de todo el universo, y este planeta, por amor, uno da la vida, por amor, uno ama, por amor, uno protege, por amor, uno perdona, por amor, uno ayuda, primero que nada, segunda, nuestro maestro dijo, y he aquí, más que profeta, o sea, que el título de profeta, no es para nuestro maestro, más que profeta, ahora, porque es importante ello, porque él no es profeta, él es el Cristo, el Mesías, que asesinaron, y mataron, ahora, Jehová dice, en medio de ti, levantaré un profeta, pero él no es ningún profeta, él es el Mesías, primero que nada, para que quede claro, y no tenga usted confusión, dentro de usted, el pueblo ungido, sucede que no es, otro más que el pueblo perdido, para que le quede claro, también a usted, y en el relato, el cual menciona, que levantará a un profeta, levantó muchos profetas, y ellos, anunciaban muerte, calamidad, en nombre, del que los levantó, pero algo más importante, que usted tiene que aprender hoy, es lo siguiente, porque nosotros aquí estamos, para brindarle a usted, todas las herramientas, te levantaré un profeta, en medio de ti, que significa eso, en medio de aquí, de su corazón, que hable, cosas malas, mentiras, que imparta, odio, a los demás, que invoque, el mal, para los pueblos, que maldiga, a sus propios hermanos, por eso está, en medio, de usted, por eso, nuestro hermoso, hermoso Cristo, dijo, de lo profundo, de tu corazón, salen todos, los malos pensamientos, es usted, aquí adentro, hágalo, habitación, de nuestro padre, y saque, la cueva, de ladrones, que le han a usted, asfixiado, y que le han causado, dolor, rencor, culpa, para que usted, hermoso, amigo mío, pueda ser, un hombre libre, y no necesita, un profeta, porque usted, usted tiene un, un mesías, un salvador, un hombre, que lo amó, y que lo ama, un hombre, que vino, y lo dio todo, por amor a usted, no por obligación, no, la obligación, es para aquellos, que se hacen llamar, generales, o ejércitos, no, el amor, es el que mueve, la montaña, el amor, lo da todo, sin esperar, nada a cambio, no necesito ser un mártir, en el amor, tampoco necesito, reconocimiento, en el amor, el amor, solo se brinda, el amor, solo se da, el amor, no deja de ser, amigo mío, por eso, comprenda usted, lo que ello significa, para que de esa manera, usted, pueda crecer, en amor, saque el odio, la ira, de ese, profeta, de en medio de usted, y así, usted pueda ser libre, y pueda ser un hombre, constructivo, para esta sociedad, para este mundo, para este planeta, y así, usted, no le crea, las mentiras más, de ese pastor, de ese curso, pastor, que lo único, que ha dicho, son falsedades, él, cuando dice, que la profecía, se cumple, no comprende, lo que habla, no ha leído, todo el pasaje, no sabe, lo que le hicieron, a nuestro maestro, así que, de esa manera, amigo, quienes son los profetas, los profetas, son todos aquellos, que mandan, calamidades, y usted tiene, uno muy grande, que se llamó, Moisés, el cual fue, y que fue lo que hizo, el profeta, Moisés, acaso, no trajo, calamidad, tras calamidad, tras calamidad, al pueblo, de los, egipcios, y encima, de ello, terminó, matando, a los hermosos niños, de esos profetas, estamos hasta el gorro, no necesitamos más, por eso, cuando un pastor, se para, a decirle a usted, y a llamarlo, y profesarle, el nombre de Jehová, lo único que está haciendo, es llamando al mal, a usted mismo, elimine, elimine de su, aquí, de su corazón, a un profeta, y mejor, busque al redentor, de la vida, busque al que lo ama, busque al amor, y saque de usted, todas, estas, locas, profecías, que lo único que han hecho, es mucho daño al ser humano, adelante hermano, gracias hermano, gracias, yo sé que, las personas, más alguno, nos escuchará en el mundo, así es que ponganle manita arriba, vienen, más respuestas, para las preguntas, de nuevo y solís, porque, al parecer, muchos creyeron, que no tenía respuesta, todo tiene respuesta, solo que, en su debido tiempo, así es que, gracias, ponganle manita arriba, a compartir, y, nos esperamos, en una próxima, oportunidad, gracias. y, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.